Vamos a recibir con fuerte aplauso nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros estudiantes que hacen presente en esta noche para poder impartir, para poder festejarnos emotivo, llenen los padres. ¡Que viva llenen los padres! ¡Que viva Nayab! ¡Que viva Nayab! ¡Que viva! ¿Y conaces vinusa, vaña vinusa? ¿Sí? Miña, mi lucha, chian, mi lucha, baña, mi lucha, mi lucha, mi lucha, casi nada, de, casi nada, de. Seiru, ame, pa, jizu, kichipea, queño, uvine, carza, 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 queño, 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 car ¡Ey! Miña Virusha, chila Virusha, maña Virusha, mi huevo y Virusha, casi nadaré, casi nadaré. Miña Virusha, mi huevo y Virusha, mi huevo y Virusha, casi nadaré, casi nadaré, casi nadaré.